Liliana Becerril Rojas, quien se registró como candidata del Partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, afirmó que encabeza un proyecto ciudadano. Me representa un reto, pero además un honor estar con mujeres que queremos que Tlaxcala crezca, pero sobre todo por cuestión de género, dices, qué bueno, qué bonito que la mujer ahora tenga esa posibilidad de estar contendiendo en un cargo de elección popular. Yo no lo veo como competencia. Todos tenemos que crear una plataforma política, pero sobre todo tenemos que hacer de Tlaxcala el mejor lugar para vivir. Becerril Rojas ofreció una rueda de prensa para compartir los detalles de su registro. Ahí, Fernando Manzanilla, coordinador de la Cuarta Circunscripción del Partido Encuentro Solidario, aseguró que Liliana Becerril representa nuevos valores para hacer política. Liliana ha demostrado y nos ha demostrado a nosotros su cercanía y liderazgo con la gente aquí en su estado, mediante el impulso de proyectos filantrópicos y su trabajo social. Consideramos también, y esa fue una de las razones para que ella fuera invitada a representar al PES en esta siguiente batalla electoral por la gubernatura, que representa los valores de la familia y el respeto por la vida. A Norales, Ahora Noticias.